El doctor Mena Castro, director del Robert Reed Cabral, dijo que la calidad de diálisis que ofrece el hospital es de primera comparada con la de un país del primer mundo. Y estas máquinas son máquinas todas muy modernas también. Fíjate tú, el tipo de máquina que nosotros tenemos. Estos niños asumen su diálisis, hacen su diálisis y se pueden ir después de su procedimiento, se van a su casa y regresan a su próxima sesión. Nosotros tenemos tres turnos de diálisis aquí. Un turno que comienza tempranito en la mañana de 8 a 12, un segundo turno que comienza alrededor de la 1 de la tarde y en la noche si nos quedan pacientes hacemos un tercer turno que puede ir de 6 de la tarde a 10 de la noche. En un recorrido realizado por Telenoticias se pudo constatar que además de tener los equipos de primera y en buen estado, los servicios que ofrecen son totalmente gratuitos. Oh, bastante bien, me tratan bien, me dan mi terapia bien y hasta ahora me siento bien. Dijo que es un problema de salud pública enfrentar la insuficiencia renal, ya que la familia no puede sostener por sus propios medios. Una sesión de diálisis tiene un costo actualmente entre 5 mil y 6 mil pesos. Ellos deben hacerlo tres veces por semana. Imagínate tú si una familia de esta tuviese que pagar 15 mil pesos, 15 mil pesos semanales. Es completamente imposible. El doctor Mena Castro alega que en los últimos años ha ido incrementando los casos de diálisis y que espera que a medida que pase el tiempo esta enfermedad vaya decreciendo en la sociedad. Para Telenoticias, Cristi Enríquez. Gracias. 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 Gracias.